¡Suscríbete al canal! que es un tema que se llama las dimensiones de la inteligencia que no es dimensiones en metros ni en kilos sino que es otro concepto que ahora vamos a ver hemos estado hablando todos estos días acerca de la inteligencia intentando ver distintos aspectos, etc. yo voy a aportar un enfoque que, bueno, no es desconocido para nada, por supuesto pero me interesa que veáis ciertos aspectos de lo que es la inteligencia de una manera amplia entonces, bueno, primero comencemos con algo difícil que es la definición de inteligencia creo que esto, no sé si fue Isaac, que me parece que lo mencionaste tú esta, ¿no? bueno, inteligencia, en todo caso, la reitero para que nos quede clara la palabra inteligencia viene del latín, inteligere que está compuesto de inter, entre, y lejere, leer, escoger como leer entre líneas inteligente es aquel que es capaz de leer líneas para otros, inteligencia significa reunir en medio inter, también de entre y lejere, le puedes decir que viene del leg de lego que es unir, ligar bueno, en todo caso significa también aprender esto de reunir en medio habéis escuchado aquello de ser capaz de trazar el círculo uniendo los puntos, ¿no? pues, algo así la enciclopedia británica define la inteligencia humana como una cualidad mental fijaos, mental que consiste en las habilidades para aprender de la experiencia aprender de la experiencia adaptarse a nuevas situaciones comprender y manejar conceptos abstractos es decir, generalizar, hacer abstracciones obtener leyes, etc. y usar el conocimiento para manejar el entorno esto ya es, sería como tecnología una aplicación de la de la inteligencia la Wikipedia nos dice que la inteligencia ha sido definida de muchas maneras diferentes tales como los términos de la capacidad del individuo para la lógica del pensamiento abstracto la comprensión esto no lo incluía en la psicología británica aunque está un poco comprendido en otras cosas el conocimiento emocional fijaos esto, el conocimiento emocional es decir, la memoria la planificación y la resolución de problemas y ese es uno sobre el cual os quiero llamar la atención Carlos, dejaste de mencionar conciencia de sí mismo ¿conecte? ah, conciencia, sí, me la salté perdón, conciencia de sí mismo es importante decir sí, un poco claro lo de la conciencia de sí mismo es algo que efectivamente pensamos que una por ejemplo un ordenador una máquina puede resolver problemas puede hacer muchas de las cosas que se dicen aquí pero creemos que no tiene conciencia de sí mismo aunque a veces creo que la tiene y no se hace lo que quiere bueno tradicionalmente se consideraba que el conocimiento de inteligencia o IQ como se dice en inglés como una característica única lineal de la persona este tiene 80 este tiene 90 este tiene 100 y este tiene 110 etcétera se considera como una medida lineal un psicólogo de Harvard del doctor Howard Gardner presentó bastante recientemente en 1983 el concepto de que lo que eso no es así que hay muchas inteligencias lo que llamó la teoría de las inteligencias múltiples hay distintas clases de inteligencia y todas tienen que ser tenidas en cuenta el test de inteligencia solo mide una característica que suele ser la capacidad analítica lógica matemática etcétera pero no tiene nada que ver con otras características de la inteligencia que son igualmente válidas como productos de la inteligencia o como características de la inteligencia él dijo que la inteligencia tiene varios aspectos y aunque fue definiendo números ahora lo vamos a ver pero que cada uno cada individuo lo importante es que posee una proporción diferente de cada uno de ellos y no estamos todos en una línea recta y nos ponemos aquí este tiene menos este tiene más tiene bastante más y este tiene muchísimo no sino que es mucho más difícil de cuantificar y de medir para comparar las inteligencias múltiples entonces él definió el primero definió siete además dijo que el número no es limitante es decir no es exhaustivo y después inclusive creo que añadió alguna otra más y todo bueno según el enfoque que quieran pero lo importante es saber que efectivamente hay muchas dimensiones de esa inteligencia es como si tuviéramos una figura tridimensional y quisiéramos no solo representarla en una línea es imposible no podemos representar un cubo o una esfera en una línea tenemos que representarla en el espacio entonces bueno aquí este es un resumen de las ocho clases de inteligencia que él definió la inteligencia espacial es la que nos permite tener conciencia generar imágenes tridimensionales ubicarnos ubicarnos en un mapa en un plano etcétera tener conciencia de dónde estamos cuántas veces nos ha pasado esto de que vamos a un sitio y luego volvemos y no era por aquí no era por allí nos perdemos totalmente bueno las personas que tienen más inteligencia espacial se orientan que después la inteligencia lo voy rápidamente esto porque quiero detenerme más en lo que merece más la pena la inteligencia corporal es la teoría que utiliza las habilidades motrices del cuerpo la plástica del cuerpo para expresarse y para realizar tareas los artistas que hacen plástica pintura escultura danza inclusive los que hacen tareas manuales artesanías etcétera que utilizan el cuerpo no solamente para modelar o para hacer algo sino también para expresarse inclusive con la elegancia con los ademanes adecuados etcétera eso es inteligencia corporal está la inteligencia naturalista fijaos esta que interesante también le llaman eco-inteligencia que es la capacidad de relacionarse con el entorno natural hay personas que están en un paraje natural en un entorno hermoso y dicen ¿qué dicen muchos? aquí va a ningún bar estás en medio de la naturaleza y la capacidad de disfrutar de conectarte con ella esa es la inteligencia de naturaleza se encuentra más desarrollada en personas que se relacionan con animales vegetales y con la la geográfica o sea con la con la geografía del terreno y las piedras etcétera luego tenemos la inteligencia musical que me han quitado me han quitado mi salve láser la inteligencia musical que es la la inteligencia musical que es la capacidad de expresarse musicalmente con las funciones del ritmo interpretación no solamente para la ejecución de música esto tiene que ver con la historia de los ritmos saber hacer las cosas en su ritmo en su tiempo etcétera tienen también una relación si lo pensás bien la lingüística que es la capacidad de dominar el lenguaje de expresarse verbalmente la gramática etcétera escribir tanto en comunicación oral como escrita la capacidad intrapersonal que es la fase y fijaos esto que se puso como atributo de la inteligencia la capacidad introspectiva de comprenderse así comprender sus sentimientos comprender las emociones comprender qué está pensando uno es una capacidad reflexiva y es un atributo importante de la de la inteligencia que por supuesto eh se necesita para la toma de decisiones la inteligencia matemática y esta era la que se creía antigua esta es la que se mide un poco con el la matemática y lógica que se mide con el test de inteligencia esos test no sé si los habéis visto alguna vez los conocéis ponen a lo mejor una serie de figuras que tienen una lógica entre una y otra y tenés que adivinar la siguiente y bueno problemas de matemáticos o problemas dice que te dicen una figura dibuja de dónde te ponen el sol y todo dibuja de dónde tiene que venir la sombra dónde salía la sombra cosas así bueno esto es mide la parte lógica y finalmente la interpersonal o social que es la que nos facilita la facilidad que nos permite captar e interpretar el lenguaje no verbal la capacidad para tener empatía con los demás para relacionarnos adecuadamente bueno como veis estos son distintas capacidades que tienen que ver con la inteligencia la inteligencia emocional por otra parte que no figura explícitamente en el diagrama este de Gartner fue postulada ya en 1985 por y popularizada por Daniel Goleman que seguramente conocéis es un famoso libro de la inteligencia emocional después hizo otros pero en el cual escribe es un libro interesante un poco un poco pesado bueno verdad un poco gradillo pero bueno pero no pero muy interesante quiero decir porque es muy exhaustivo el muy interesante porque él se parte del siguiente problema porque y es un sistema que tiene que ver muchísimo con con esto que estamos estudiando porque personas que tienen un alto coeficiente de inteligencia en el IQ este que ha resultado de los test brillantes alumnos brillantes de universidades que son muy buenos en los estudios resolviendo problemas etcétera luego en la vida tienen muchísimos problemas y van a los turbos ¿qué es lo que les pasa? hay personas que son todos sabemos muy buenos estudiantes brillantes lo captan a la primera como lo captan a la primera luego no estudian y al principio eso les basta para sacar muy buenas notas pero como no hicieron el hábito de estudiar llega un momento que alcanzan su techo y cuando alcanzan su techo y tienen que estudiar se encuentran en un problema porque no hicieron el hábito y entonces ¿qué pasó? que siguen siendo inteligentes pero hay algo que les ha faltado hay algo en su conducta en su capacidad para estudiar para dejar o que a lo mejor simplemente son brillantes desde ese punto de vista pero emocionalmente son inmaduros y entonces una rabieta un fastidio un enojo con alguien etcétera pues les anula completamente en su capacidad para realizar un trabajo o lo malogran a lo mejor uno es muy bueno pero se lleva mal con toda la gente o inmediatamente se obnubila etcétera bueno pues la inteligencia emocional va de eso va de la capacidad que tiene la inteligencia para diría de alguna manera modular las emociones es decir para decir las emociones están ahí pero todo depende a lo mejor sí que me fastidia esto pero todo depende de que eso me anule completamente y reaccione totalmente o que lo acepte o la capacidad por ejemplo tiene varios aspectos habilidades sociales autorregulación la capacidad para posponer una gratificación por ejemplo decir ¿qué quieres? se han hecho experimentos con los niños oye si aquí tienes un dulce un caramelo lo que sea pero si te esperas cinco minutos te dejo solo si te esperas cinco minutos sin comernos vengo y te doy dos o tres lo que sea entonces algunos dicen que voy a esperar más vale caramelo en boca que estoy volando pero otros esperaban decían bueno puedo esperar y luego me como dos o tres pues eso eso es un poco a veces lo que pasa en la vida mucha gente va en pos de la gratificación inmediata sin pensar en que eso a lo mejor está obstaculizando para una o una gratificación mayor o lograr otros objetivos la motivación la capacidad de automotivarse hay personas que necesitan que los empujen y hay personas que tienen la capacidad de motivarse a sí mismos de tener una motivación la empatía la capacidad de sentir de percibir lo que está sintiendo otra persona ponerse en el lugar de otro y las habilidades sociales la motivación superar la frustración controlar los impulsos cuantas veces nos hemos ido de la boca decir para que lo habré dicho esto como no sé quién mencionaba ayer una vez que lo dijiste las palabras no se pueden volver para atrás regular los estados de ánimo bueno y esto es importante controlar emociones negativas emociones negativas no son simplemente las que nos hacen sentir enfadados enojados o con temor etcétera sino aquellas que por ser persistentes y puede ser inclusive hasta el placer que nos conduce a una adicción que por ser persistentes y compulsivas modifica nuestro comportamiento de una manera que nos invalida para vivir la vida correctamente bueno y empatía y confianza que ya hemos mencionado la inteligencia social son las habilidades relacionadas con la comprensión y la propia actuación en relación con otros no vivimos aislados somos seres sociales todo en la efectiva en la vida todos los seres en la vida son seres sociales somos seres sociales la comprensión de los demás la empatía la comunicación efectiva podemos ser muy dicharacheros pero comunicar mal estar hablando y estar hablando pero realmente no comunicar muy bien luego la capacidad de establecer relaciones nuevas y mantenerlas viejas es decir no se trata de hacer 500 seguidores en el facebook que luego ni los conoce como no se quien me comentó eso fue hoy aquí que me comentó de algún chico que dijo tengo no se cuantas amistades dice y algunos los conozco sino que es también la capacidad de mantener las relaciones que ya tenemos seguir profundizando y luego asumir roles en los grupos esto es una cosa importante no siempre hay personas que siempre hacen un rol de estar marginal por ejemplo en un grupo se nos destacan o que hay personas que son líderes pero que a veces tienen que asumir un rol diferente la capacidad de asumir roles distintos en el grupo y no estar siempre en el mismo rol eso también es importante es inteligencia social nosotros y esto es algo inclusive cuando hablamos del grupo no solamente hablamos de una clase un grupo de trabajo o lo que sea sino que inclusive la familia nosotros nosotros somos bueno los que somos padres somos padres tenemos hijos al principio somos los tutores los que tenemos que enseñar los rectores etc. al cabo de un tiempo los hijos crecen y que es lo que pasa que si somos abiertos aprendemos de ellos y tenemos que asumir el rol de que podemos aprender de ellos y que no somos ya por ser padres diciendo tú tienes que obedecerme y yo soy el que te tiene que decir qué es lo que hay que hacer eso es también inteligente es decir poder ubicarse en la situación adecuada y ver que todo cambia que todo evoluciona y que por lo tanto asumir el rol que nos toca el rol que nos toca en cada momento bueno esto es un mapa un diagrama de inteligencias lo que representa es en distintos es una forma que se hace para representar distintas características de la inteligencia por ejemplo ves aquí dice bueno esta inteligencia social tiene bastante de intrapersonal tiene bastante musical no tanto este se orienta mal evidentemente no es muy bueno es medio patoso tampoco tiene mucha flexibilidad lingüísticamente está correcto está bien etc. cada uno de nosotros podría trazar un mapa con sus habilidades pero ese mapa tengamos en cuenta que además cambia con el tiempo no es estático esto cambia con el tiempo y bueno esto es simplemente para que veáis esta idea de que realmente hay distintas inteligencias los animales también tienen inteligencia este no es el copito este es uno de mis gatos el apolo el apolo mirando un pajarito en youtube bueno pues a ver son capaces de percibir bueno eso está claro son capaces de sentir es decir de tener sentimientos hasta esto lo comenté hace unos años en la rama en una charla también y había algunos que me decían no como es increíble hay todavía hay mucha gente que cree que los animales no sienten y que no piensan son capaces de pensar si son capaces de pensar son capaces de elaborar estrategias no solamente de un pensamiento así muy superficial sino de elaborar estrategias una estrategia para cazar estrategias para obtener comida para inclusive todo el juego que hacen territorial por ejemplo dominación territorial etcétera tiene su importancia porque es precisamente a través de lo que viene a través de lo que viene a través de lo que viene a pensar ah perfecto bueno quédate ahí quédate ahí eso es una inteligencia con la cual restricción de problemas las buenas estrategias son capaces de tener empatía es decir de sentir esto es importante esto no es algo que uno dice porque si esto está demostrado a través de pruebas de comportamiento de sentir de ponerse en el lugar de otro se han hecho pruebas por ejemplo con chimpancés donde un chimpancé estaban separados son experimentos de conducta estos estaban separados que tenían una recta de por medio y un chimpancé tenía comida pero para sacar la comida el otro tenía una herramienta un palito que le hacía falta entonces el otro chimpancé él no podía sacarla entonces le cede el palito al otro el otro utiliza la herramienta para obtener la comida y luego la reparte es decir hasta sentimiento de justicia creo que no siempre el resultado del experimento era ese pero en muchos casos se ha visto que sí lo importante es saber que sí son capaces de tener esa idea de la justicia de decir bueno me dio una herramienta para yo sacar compartimos la comida fijaos que interesante hasta hace poco se creía que los animales eran seres irracionales que no tenían ninguna ningún pensamiento ni nada a ver la biología nos dice que tiene un un cerebro sin una parte del cerebro sabéis que hay tres cerebros en uno la parte que controla la médula espinal que controla todas las funciones simpáticas del organismo automáticas ese lo tenemos igual la parte de lo que se llama el cerebro emocional la amígdola todo esto esto lo tenemos igual con los mamíferos y con la mayoría de los animales y luego la parte del córtex donde en el ser humano está más desarrollado pero los animales también la tienen el ser humano es mucho más complejo pero los animales tienen y hay múltiples experimentos de conducta que demuestran que tienen estos atributos inteligentes los cetáceos son mamíferos que tienen son altamente sociales y son muy inteligentes los delfines se utilizan un lenguaje complejo no solamente que hagan sonidos es que lo utilizan como lenguaje se ponen nombres se sabe que se ponen nombres unos a otros y que se llaman por esos nombres el lenguaje de ellos todavía no se ha podido interpretar pero algunos piensan que en unos años seremos capaces de decodificar ese lenguaje yo imagino que pasa si tienen hasta varios idiomas si si porque poblaciones de delfines están en un océano en un mar han desarrollado que van siempre juntos estos que tienen su cría que aprenden y todo han desarrollado un idioma y otros en otros males habrán desarrollado otro eso también será interesante es posible que no es posible que no es posible que no es posible que no 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 usan es lo que te estoy diciendo que usan ver usan usan lenguaje usan lenguaje tienen un lenguaje como si fuera el ruso para nosotros tienen un lenguaje de muchos símbolos que nosotros palabras que todavía no sabemos que quieren decir pero si está claro que tienen un lenguaje por eso lo cito no son solamente sonidos eh como un animal cualquiera que tiene también sus sonidos según distintas situaciones siente miedo emite un grito de determinada manera que siente que está bien pero no pero esto lo están hablando de un lenguaje sí el lenguaje egipcio el antiguo el pedoglífico no tenía vocales entonces pero era un lenguaje o sea no tiene que forzosamente tener ciertas partes que nosotros estamos acostumbrados para no ser un lenguaje claro eso es un problema en Egipto no tiene vocales el hebreo no tiene vocales también exacto los piratorios que saben donde están porque los pasos los vocales hablan distinto así es una de las maneras de orientarse ajá y qué pasa con el alma grupal porque los animales tienen un alma grupal y se dice que lo que aprenden un volumen determinado de esa especie lo comparten con los demás entonces tampoco tendrían tanto problema que se miran otros el alma grupal tengo entendido que es al principio cuando son muchos que la componen pero a medida que van evolucionando el alma grupal decrece el número de formas hasta que llega a una sola a una sola y está no puede pasar al reino humano porque en este momento ese paso está cerrado pero si mantienen varias encarnaciones en un solo cuerpo aunque sigan siendo animales bueno dejemos a Carlos bueno muy bien no bien si es interactiva y hay interés perfecto bueno el hay muchos experimentos de conducta que demuestran una inteligencia no instintiva en el reino animal recuerdo esto separemos esto no instintiva es decir no cosas que se resuelven directamente por el instinto son capaces de resolver problemas que no son tan obvios y que pueden tener el sentido de la justicia como anteoficio os voy a pasar un unos vídeos un par de vídeos cortitos que os van a demostrar un poco como como funciona esto la mayoría de los niños pequeños no consigue encontrar una solución al problema es posible que usted tampoco haya dado con la respuesta todavía ¿verdad? su cabeza está justo de derecha veamos que hace un orangután cuando se encuentra con este desafío por primera vez en su vida veamos que hace un orangután veamos que hace un orangután una persona y n como herramienta va a ser en la cima Este experimento ideado por el hematólogo Josef Kaj y otros científicos sugiere es que los grandes simios, como sus primos humanos, tengan una inventora excelente a la hora de resolver el problema. Y después tenemos otro, bueno, Ramután es un simio, o sea, un primal desfrazo mucho más cercano, mamífero superior, cercano al ser humano. Pero fijaos esto. No son más inteligentes que nosotros. Y los cuerpos no están entregados. Es la primera vez que se sometían a esto. Tiene un, no sé si es un cacabuelo, hay un alimento ahí. ¿Qué es lo que hace? Meter piedras para que suba el nivel del agua. Pero esto no se lo han enseñado, ¿no? No, 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 es la primera vez que lo ponemos aquí. Porque si no, el experimento no vale. Observa que esto se ha dado. Observa que casi llega. Sí, le falta un poquito todavía. Ya le quiero hacer una conchita. Pon así. Vale, hay que poner una más. Ahí ya te las tiraste. Ahora, experimento 2. Dice lo que es liviano versus lo que es pesado. Uy, ese no hizo subir mucho el nivel del agua. Fijaos, busca en otra parte. ¿Qué es lo que quieres hacer ahora? El mismo, creo, como el... Ese no, ese es muy pequeño. Porque es más grande. Ahora, sólido versus hueco. Le ponen cositas que son huecas y otras sólidas. Fijaos, ¿cómo no elige la que es hueca? Y este, de lo que... Fijaos, hay dos vasos. Uno ancho y otro más estrecho. Claro, en el ancho, mirad lo que pasa. Ve que pone, pero el agua no sube. Porque es muy ancho. Entonces se va el otro. Oye, no me frustra. Y este sí sube. Claro. Claro, aquí. Con un par de pesos. Ya la tienes. Muchos de nosotros no lo haríamos, ¿eh? Bueno, dejamos así. Nos estamos sintiendo mal, ya no sé. Estos son experimentos realizados en la Universidad de Oakland, en Nueva Zelanda. Vamos a seguir con la presentación, con el tema. Seguramente todos estos animales harían lo mismo. Digo, se cogería otro individuo y haría lo mismo. Ah, sí, 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 son pruebas repetidas, ¿eh? Lo que dice es que en los sobres algunos hayan, algunos acertarían y otros no. Sí, sí, por supuesto. Hay un individuo a la mitad, parece que en unos seguramente en otros no. Bueno, lo que generalmente pasa es que esas pruebas se repiten muchas veces con individuos, se toman por primera vez, se les expone al problema y a ver cómo se comportan. Porque una vez que lo aprendieron, ya no tiene gracia el experimento. Y lo que se presentan son resultados significativos. Es decir, si presentan este resultado, no es porque sea la excepción, sino porque sea la regla más común. Habrá alguno que a lo mejor no supo, a lo mejor, pero que yo desconozco el estudio completo. Pero lo que sí es significativo es ver cómo son capaces de resolver problemas. Las personas tienen un cerebro muy pequeño, muy simple, pero eficaz. Es decir, la organización es simple, pero es eficiente para resolver ese tipo de problemas. Se sabe que, por ejemplo, los loros grises pueden contar hasta siete. ¿Qué saben contar? Por experimentos que se han hecho. Porque se hacen gente, se les pone comida en una habitación que está abierta, que tiene una puerta. Entonces, entra una habitación grande, se les pone comida adentro. No se acostumbran a ir a buscarla ahí, pero luego entra una persona. Entonces el loro no entra. Espera a que salga y va y coge la comida. Otra vez, entran dos personas y salen de a uno. Entra una, entra otra y entonces luego salen una y dos. Hasta que no sale la segunda, el loro no entra. Luego, tres y así hasta siete. Así, se ha demostrado que el loro podía contar hasta siete. Salen una, dos, tres. ¿Cómo lo hace? No sabemos, pero lo cuenta. ¿Y qué pasa cuando entra el ocho? Parece que hasta ocho ya se pierde. Igual que sí, son muchos palabras. Luego tienen inteligencia alquilética, que es comprensión de la física. A pájaros que se les muestra un huevo, por ejemplo, se les ponía mostrando la imagen de un huevo que está flotando. Lo cual no podía ser. O sea, que estaba en una posición que no podía ser. Bueno, pues la mayoría de los pájaros no pasaba nada. Pasaban delante. Pero el cuervo se quedaba mirando, extrañado. Dicía, ¿cómo puede ser que el huevo flote? Se quedaba así mirando y hacía gestos y no sé cuánto. Y veía que había algo raro ahí. Otra cosa interesante. Las plantas también tienen inteligencia. El profesor Stefano Mancuso, de Italia, en Florencia, de la Universidad de Florencia, tiene, fijaos esto, el departamento neurobiología vegetal. Las plantas no tienen sistema nervioso, no tienen cerebro, pero tienen una estructura en la punta de las raíces, una estructura muy simple de algunas células especializadas, que les sirven para sensar. Y forman como una red neuronal, pero de estas células especializadas, y que les permite tener una capacidad muy, pero muy, pero muy primitiva de inteligencia. Estas se comunican entre sí, las plantas se comunican mediante sustancias volátiles, mediante la emisión de sustancias volátiles, como las flores que exhalan el perfume, pero en un bosque, por ejemplo, si hay una plaga que está atacando una parte del bosque, inmediatamente los árboles comienzan a emitir una serie de sustancias, de mensajes químicos, que son captados por el resto del bosque, y el resto del bosque puede adaptar, por ejemplo, modificando la acidez que tienen para que no sean tan apetecibles para comer. Desarrollan adaptaciones. Conocemos muchísimos ejemplos de adaptaciones en el mundo vegetal, en los cuales las plantas, de hecho, Estefano Malcuso dice que las plantas nos vienen utilizando desde hace miles y miles de años. Es decir, que ellas nos utilizan a nosotros también. Porque hay plantas que han desarrollado, por ejemplo, una especie de hoja que simula el perfil de la hembra de un insecto, del cual ellos quieren que venga para que los polinicen. Viene el insecto, creyendo que es una hembra, se encuentra que no, que es una parte de la planta, pero ya se lleva el polen y la lleva a otra. Y el bosque, en definitiva, un bosque forma una red. Una red, igual que una red de internet o una red neuronal, etc. Forma una red muy primitiva, pero forma una red. Bueno, hay otra idea que sale por ahí muchas veces, que es la creación inteligente. Dicen que el universo tuvo que haber sido creado por un creador, por supremo, dotado de una gran inteligencia. Según ellos, explicarían el increíble ingenio que vemos en la naturaleza. Y en la naturaleza vemos las cosas tan perfectas, tan ingeniosas, y dicen, bueno, esto tiene que haber sido creado por un dios, un dios fantástico, todopoderoso, etc. Obviamente se habría requerido una increíble potencia de cálculo para desarrollar todos los mecanismos y diseñar todos los detalles de la física y del universo. Y os voy a poner un ejemplo. El glóbulo rojo, el depósito. El glóbulo rojo tiene una forma como esta, que es como un donut, pero relleno en el centro, como este también, o este, que está relleno en el centro. ¿Por qué no tiene forma una esfera? Que sería lo primero, decir, bueno, la naturaleza, toda agrupación de cosas, se forma de una manera pareja, formando una esfera. Porque la esfera iría bien, iría razonablemente bien en el torrente sanguíneo, pero, ¿cuál es la visión del glóbulo rojo? Transportar oxígeno. Transportar oxígeno a través de la molécula de hemoglobina. Sí. ¿Verdad? Pero para eso, ¿qué necesita? Necesita tener una gran superficie, una superficie buena para poder hacer ese intercambio con las células. La esfera es la figura geométrica en tres dimensiones que tiene la mínima superficie para un volumen determinado. Entonces, esa no es conveniente. Bueno, pues, matemáticamente se puede calcular que la forma esta de donuts, no hueca en el centro, sino con un relleno, es la que tiene la máxima superficie. De tal manera, claro, hay algunos que dicen, ¿ha visto? Esto demuestra que tiene que haber un diseño inteligente. Pero la naturaleza diseña desde adentro. Nos lo demuestra la evolución de la biología. La evolución de los organismos ha mostrado, desde organismos primitivos, a través de sucesivas generaciones, es cómo, también la evolución biológica solo trata de la evolución de los organismos biológicos, no de la conciencia. Pero nos demuestra cómo se va desarrollando y derivando unos a partir de otros. Aunque está conocido cómo opera, en cierta manera, todavía tiene muchísimas claves para descubrir, muchísimas incógnitas. Hay una cosa sumamente interesante, y es la endosimbiosis, que fue propuesta, cómo es el origen de las células eucariotas. Las células eucariotas son las que componen las plantas, son las que tienen núcleos, son las que componen las plantas, los animales, etc. Así, la mayoría de los organismos, sacando las bacterias. Entonces, bueno, esa señora, Lynn Barberis, que falleció en 2011, hace poco, presentó una idea que al principio sonó como sumamente extraña, y tonta, pero que luego se fue verificando y le fueron dando la razón. Y es que, en el pasado, dice, las bacterias aparecieron hace 3.500 millones de años. Pero las células eucariotas se estima que aparecieron hace 1.500 millones de años. Y que ellas aparecieron por un fenómeno de dos endosimbiosis. ¿Qué fue eso? Que una célula, una arqueia, una protoeucariota, una anterior, pues, engulleron a una bacteria, pero en lugar de disolverla, en lugar de comer será, la bacteria coexistió dentro del organismo y formó un nuevo organismo. Y entonces, así aparecieron las mitocondrias y luego, en otra fusión similar, aparecieron los cradopalastos, que son los corpúsculos que permiten a las plantas, a las células de las plantas, hacer la cradofila y sintetizar a través de la luz del sol, romper la cadena de sintetizar azúcares, etcétera, para hacerlo más simple. Entonces, esto es una muestra de que la evolución, los mecanismos de la evolución, y lo que dice el Inmagnus, es que la simbiosis y la reutilización tienen un rol más importante que las mutaciones, que es lo que dicen los neogarbonistas, que es la única fuente de alteraciones que se producen en la evolución. ¿Y esto, por qué es importante? Porque esto es una cooperación. Fijaos esto, es una cooperación. Un organismo, en lugar de comerse al otro, se une y forma un organismo nuevo. Y es una cooperación que ocurrió hace 1.500 millones de años. Pasamos a la otra idea reciente, esta es mucho más reciente, que ha planteado este, bueno, entre ellos este señor, Eric Jans, que es el paradigma del universo autoorganizado, de los sistemas autoorganizados, o autoorganizantes, sería en inglés, que se organizan a sí mismos. Estudiando con estudiando con la teoría de sistemas, cuando digo teoría de sistemas es teoría matemática, de sistemas, aquí es con matemáticas, modelos, etc. ¿Cómo funcionan sistemas? Aquí, por ejemplo, hay una nube, ¿habéis visto estas nubes de estorninos, ¿no? Que me parece que van todos juntos y cómo se coordinan? Porque son, parecen una sola masa. Dice, bueno, no hay nadie que los guíe, se coordinan ellos. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, igual que abejas y otros organismos, inclusive sistemas, hasta mecánicos, sistemas complejos muestran una espontánea tendencia a la auto-organización que les permite evolucionar. Es decir, que les permite tener un equilibrio estable, pero no del todo. Se llama un equilibrio homeostático, un equilibrio que es, en cierta manera, inestable y se tiene una pequeña inestabilidad que les permite hacer alteraciones. Y esto es lo que se llama, con esto produce la teoría general de la evolución, la cual entonces sostiene que el desarrollo de los organismos no se refiere, no se produce solamente por mutaciones fortuitas. Las mutaciones están, pero ese no es el motor, el motivador, sino que el propio, el conjunto de los propios organismos se auto-organizan y es como una inteligencia que está desde dentro que es la que hace que todo progrese y evolucione. Esto genera un cambio en la teoría de Darwin, ¿no? La darwiniana. No genera un cambio porque Darwin no dijo que la fuente de la evolución son las mutaciones. Él habló de las adaptaciones, pero ¿por qué se producen esos cambios? Eso ya es de los neo-darwinianos que son los que dicen no, son solamente por mutaciones y prueba y error. El que tiene éxito, la mutación que tenga éxito produciendo una mejor descendencia y una mejor adaptación al medio ambiente sobrevive y las otras se pierden. Pero esto está siendo muy cuestionado. Lynn Margulies era muy, muy crítica con esto y decía que eso, que en los laboratorios estaban cansados de hacer experimentos con mosca, rayos secos y etcétera. Dice, lo único que desarrolla son organismos enfermos. Nunca, nunca se obtuvo una especie nueva. Dice, es así ni ninguna cosa. Dice, eso no es el motor de la evolución. Este señor, James Locke, fue el creador de la teoría de Gaia. Supongo que esta os suena, pero dice, bueno, básicamente, brevemente, que la Tierra con todo el conjunto de sus seres vivos, organismos, minerales, materiales, gases, aire, atmósfera, etcétera, forman un conjunto inteligente, un conjunto que evoluciona, que tiene un equilibrio que se llama miostático, que se va regulando y se va manteniendo para permitir la vida sobre la Tierra. Dice que, por ejemplo, la proporción de oxígeno fijaos que se me ha mantenido constante a lo largo de millones y millones de años. ¿Por qué? Dice, porque los propios organismos regulan la producción y el consumo de oxígeno, todo el conjunto de masas sobre la Tierra. Bueno, él investigó un montón de cosas sobre esto, sobre ciclos, él y sus colaboradores, y de hecho, Lynn Margulis fue colaboradora de él y estudió con la teoría de Gaia y demostraron que hay muchísimos ciclos, ciclo de la sal, ciclo del carbono, ciclo del oxígeno, ciclo del agua, todos que se van autorregulando, se van manteniendo para dar las condiciones de vida favorables sobre la Tierra. De hecho, se preguntaba, dice, bueno, a la luz de esto, dice, ¿qué es un ser vivo? Porque él por ahí decía, bueno, él luego tuvo que dar marcha atrás y decir, no, yo no digo que Gaia hace un ser vivo, dice, pero más o menos se esbozaba un poco la idea, sí, porque la comunidad científica decía, ¿cómo vas a decir esto? Pero fijaros lo siguiente, si la humanidad, según proponía Stephen Hawking, poblara, encontrar a otro lugar para poblar otro planeta donde se pudiera establecer a lo largo de miles de años, ¿no? y dijera, bueno, hacen una colonia en otro sitio, ¿no sería eso una reproducción del género de la especie humana y de las plantas y de todo lo que se lleve a ese lugar? Entonces, ¿qué podríamos decir? Que Gaia se reprodujo. Claro. Bueno, estos son conceptos un poco que os traigo para que veamos que la vida tiene un concepto mucho más amplio y que hay una intencionalidad por detrás. La gran intención o la gran pregunta es, ¿procede la evolución al azar o hay una intención? ¿Son los cambios aleatorios o hay teleología? No teología, sino teleología. Es una intencionalidad, alguna indirección detrás de los cambios. ¿tiene la vida un origen fortuito? Nadie sabe biológicamente cómo se originó la vida. Hay hipótesis que dicen que, mira, se juntaron una sopa de moléculas complejas y vino un rayo y ¡pah! salieron aminoácidos y después de ahí salieron los seres vivos. Eso es ridículo, nadie se... es una hipótesis que no está basada en ninguna... Nadie produjo un ser vivo a partir de eso. Luego, la filosofía esotérica sostiene que la vida evoluciona como un todo intentando desplegar su potencial. Es decir, la vida, la vida una como un todo intenta desplegar ese potencial. Y que la inteligencia y por eso os he contado todo esto para mostraros que la inteligencia está distribuida en todo. Desde un átomo hasta el ser humano o hasta el bien. Dice Blavatsky cuando habla de la inteligencia subyacente más allá de los aspectos secundarios de la evolución orgánica debe buscarse un principio más profundo. Las... Fijaos, esto lo dijo ella en... Está en la docena secreta en el volumen 4 en la edición español en el volumen 2 de la edición inglesa dice las variaciones espontáneas de los materialistas y las divergencias accidentales son impotentes para causar por ejemplo las estupendas complejidades y maravillas del cuerpo humano. La subyacente causa o variación en las especies es una inteligencia subconsciente que impregna la materia. Fijaos esto, una inteligencia subconsciente que impregna la materia identificable en su significado último como un reflejo de la sabiduría de vida y de ancho jánica. ¡Qué maravilla! O sea que nos está diciendo que el universo en sí es inteligente. Y fijaos esto. ¿Listo? ¿Sabéis qué es? Bueno, ¿qué lees inglés? Está cantado. Son las células nerviosas la raíz neuronal del cerebro. Las neuronas conectadas entre sí. Una neurona con sus otra neurona con sus conexiones entre ellas. Y esto otro es un modelo en gran escala del universo. Fijaos la similitud. ¿Qué es lo que se ve? Estos son grupos de galaxias y estos son concentraciones grandes concentraciones de galaxias. Las galaxias nosotros las vemos pero no están totalmente inconexas. Entre ellos hay se supone que hay nubes de gases materia oscura en fin hay un montón de cosas pero fijaos dicen ¿qué coincidencia? Una cosa y la otra como es arriba hacia abajo. El modelo en red es que no es simplemente una coincidencia visual. Dice bueno dice abajo en la doctrina secreta se menciona Mahat la ideación cósmica la mente universal que es Chit en la trinidad india de Sath Chit y Ananda. Esa es esa inteligencia que está metida en todo ser y en toda materia está distribuida absolutamente en todo y es una inteligencia colectiva fijaros esto hoy se estudian las redes se sabe que en una red social tenemos un promedio de 140 contactos más o menos cada persona y que puede influir hasta 3 niveles es decir a los amigos a los amigos de los amigos y a los amigos de los amigos de los amigos que aunque no los conozca por la transmisión de unos y otros lo que uno hace cómo se comporta y todo puede influir hasta esos 3 niveles y hay una gran inteligencia colectiva en la red porque el hombre es él y sus circunstancias yo hago una pregunta ¿cuántos usáis un ejemplo de inteligencia colectiva? ¿cuántos usáis Google Maps? con el navegador GPS bueno habéis visto que os pone en azul si la vía por donde vais está bien no hay tráfico en naranja si hay congestión y en rojo si hay atasco ¿cómo lo sabe? la información de todos ¿cantéste alguna vez cómo lo sabe? ¿satelite? no, no, no la información de cada uno ¿cómo se está mandando su posición? cada cada persona que está usando el Google Maps está mandando la información de dónde está y si hay mucho en la misma zona pues toda esa información refleja después en el tuyo de cómo está el tráfico es la información de todos la que se junta ahí exactamente ¿entendéis? es decir que cada persona que está usando Google Maps no solamente está recibiendo información del mapa del tráfico sino que está enviando información de su posición y por lo tanto de su velocidad con lo cual Google sabe de acuerdo con la velocidad de la vía si hay mucho tráfico si va lento si va rápido y eso es inteligencia colectiva ¿veis el ejemplo? y hay muchísimos hay muchísimos ejemplos pero no tenemos entonces vivir inteligentemente significa que tenemos que pensar que cada uno de nosotros por lo que hemos visto cada uno de nosotros tenemos la inteligencia del universo de nosotros la inteligencia del universo no la nuestra la del universo que la inteligencia humana está dada por factores biológicos es decir algunos nacen con cierta inteligencia pero se cultiva y se desarrolla igual que se despliega en todo el universo que necesitamos pero hay una cosa y es que necesitamos eliminar obstáculos para que ella fluya que vivir inteligentemente es comprender la vida y estar en armonía con ella para aprender de ella antes habíamos dicho que una de las definiciones de la inteligencia hacía énfasis en la capacidad de aprender y de resolver problemas si somos capaces de aprender de la vida y resolver esos problemas entonces podemos vivir inteligentemente para terminar con estos términos comprender entonces inteligencia es comprender que todo fluye si nosotros pensamos que todo tal cual la vida se va a conservar tal cual la conocemos tal cual estamos no somos inteligentes comprender el flujo de la vida el correr de la vida eso es eso es necesario para vivir inteligentemente aceptar las condiciones que los limitan y aprender de ellas sin esperar a un futuro señal cuántas veces postergamos cuando yo esté retirado haré esto cuando mis hijos sean mayores haré esta cosa cuando estoy estudiando cuando ya tenga mi título y esté trabajando ya voy a hacer tenemos que aprender a aprovechar el momento actual nunca sabemos que va a venir en el momento futuro y lo que venga lo tenemos que aprovechar igual eso es capacidad de adaptarse y de aprender y eso es inteligencia no luchar contra lo que nos ata porque lo que nos ata tiene algo que enseñarnos muchas veces desperdiciamos nuestra energía con eso pero por qué yo me tengo que ocupar de esto esto es injusto esto lo debería hacer fulanito por qué no lo hace y lo tengo que hacer yo pues si lo tenemos que hacer o si nos tenemos que cuidar mucho a un familiar porque se ha descuido pues mala suerte pero eso mala suerte o buena suerte depende de cómo lo empleemos nosotros estar atentos porque el futuro se construye ahora nosotros podemos imaginar muchísimo pero el presente lo que está ahora es lo que donde realmente estamos operando estar atento al presente y utilizarlo eso es vivir inteligente en la vida como nos dice Kirinamurti no imitar modelos o personas debemos resolver nuestro problema de la vida no el que resolvieron otros cuando imitamos voy a vivir como quiero vivir como como Ramakrishna o como Flanito como este instructor como este ellos resolvieron su problema compartieron sus experiencias pero nosotros debemos resolver el nuestro en nuestra posición en nuestra época en nuestro entorno y tenemos que utilizar la inteligencia para comprenderlo y para aplicar la resolución a esos problemas y aprender para desarrollarlos no tener miedo y esto es fácil decirlo pero es más difícil hacer no tener miedo a dar ese paso a salir de la zona de confort porque confiar en nuestro potencial interior por difícil que sea la situación obviamente no quiere decir me voy a tirar del quinto piso y voy a volar no tengo que tener miedo no hay que ser tonto pero no hay que tener hay que calcular los riesgos por supuesto hay que calcular los riesgos pero no hay que ser digamos cómodo y seguir avanzando y finalmente reconocer que otros seres son nuestros compañeros de aventura utilizar esa inteligencia colectiva acordaos del Google Maps claro y de cooperar en lugar de competir de combatir junto cuantos más enemigos tengamos el peor vamos a vivir el peor van a vivir entre ellos y lo único que hacemos es aumentar confusión en el mundo y con esto pues muchas gracias para tener inteligencia la inteligencia por cierto adviene solo cuando tenemos libertad para investigar para considerar cuidadosamente las cosas y descubrir de ese modo nuestra mente se vuelve muy activa muy alerta y muy clara entonces somos individuos plenamente integrados no entidades generosas que no sabiendo qué hacer sienten internamente una cosa y exteriormente se ajustan a algo diferente y con la multioración gracias gracias la multioración la multioración Gracias por ver el video.